Traigo mi perfume Hoy te quiero unir Derramo mi corazón Delante de ti Traigo mi perfume Delante de ti Derramo mi corazón Delante de ti Jesús Beso tus pies Delante de todo No me importa lo que pensarán de mí Beso tus pies Delante de todo Solo quiero verte sonreír Traigo mi perfume Hoy te quiero unir Derramo mi corazón Derramo mi corazón Delante de ti Beso Beso tus pies Delante de todo No me importa lo que pensarán de mí Beso tus pies Beso tus pies Delante de todo Solo quiero verte Sonreír Sonreír Y beso tus pies Delante de todos No me importa lo que pensarán de mí Y beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír No me importa lo que pensarán de mí